Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a PROMPERÚ. El día de hoy se tiene planificado hacer toda una jornada de la mañana relativa a todo lo que es Estados Unidos, la importancia y las oportunidades que tenemos de crecimiento en nuestras exportaciones hacia ese mercado. Y esto responde justamente a un año más de cumplimiento, un año más de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con dicho país, que entró en vigencia el 1 de febrero del año 2009. Entonces ya estamos hablando de 7 años que tenemos ese TLC ya en vigencia y con muchos de los beneficios ya al 100% cubiertos, implementados. En esta oportunidad les voy a tocar, siendo el sector de alimentos uno de los principales sectores de exportación y Estados Unidos, uno de nuestros principales mercados de destino, les voy a hablar un poco sobre justamente estas exigencias y particularidades que puede tener ese mercado. Y digo particularidades porque cuando hablamos de los requisitos de acceso, cada país puede establecer, basado en justificaciones técnicas, científicas, que no representen una barrera oculta al comercio, sino que estén claramente comprobado que responden a un aspecto de protección de la salud o de la seguridad de sus ciudadanos, de las personas que viven en ese territorio, pues son válidos. Y para eso se establecen una serie de regulaciones o aspectos de carácter obligatorio. Pero además también tenemos otro tipo de requisitos que se pueden ver también aquí en los consumidores y que no responden únicamente a un tema regulatorio o negociable, sino a preferencias, tendencias. Preferencias de consumidores que responden ya sea a temas religiosos, a temas simplemente de gusto, a temas relacionados con salud, a salud, a poblaciones quizás con algunas particularidades. Entonces, vamos a hablar un poquito en relación a estas regulaciones y estas particularidades que tiene el mercado de Estados Unidos, sobre todo para el sector de alimentos. Les voy a mostrar algunas fotografías primero. Todo se dice mucho, la información ingresa primero por la vista, por los ojos. Las exigencias hoy de los consumidores en el caso de los alimentos. Nuevamente, si bien hablamos de las regulaciones no negociables vinculadas a que el alimento no te haga daño, naturalmente también hay otras preferencias, y preferencias relacionadas a exigencias de calidad. Y la calidad, si bien algunos, si lo vemos de un lado teórico, pues es difícil de medir porque hay un elemento importante que es la satisfacción del cliente, así eso va dirigido a la calidad. Y lograr la satisfacción de todos los clientes con las diversas exigencias que pueden tener puede ser compleja. Al final es una exigencia compleja que te lleva a siempre estar innovando, siempre estar buscando nuevas alternativas que logran justamente satisfacer a la mayor cantidad de personas. Y esta exigencia de consumidores la podemos apreciar aquí en un producto fresco, que es una chirimoya, y está relacionada a una estandarización. Como ustedes pueden apreciar, cuando hablamos de calidad para productos frescos, estamos hablando de mismo color, un color apropiado, estamos hablando del mismo tamaño, posiblemente que se vea homogéneo, que esté protegido para que evita cualquier golpe, que pueda generar algún deterioramiento de la pulpa, y por ende luego que se pueda, es comenzar a malograr, ¿no? Podrir, comienza la pudrición, y eso ya afecta la calidad. Entonces, otros aspectos que tenemos y se pueden apreciar en esta fotografía, pues son los signos distintivos que pueda tener el producto, que también son elementos de decisión de compra muchas veces, ¿no? Que te puedan decir si tiene alguna certificación, que te aseguren que tiene trazabilidad el producto, que es un término también que se utiliza mucho hoy en día, ¿no? Que el producto sea trazable. ¿Y por qué buscamos que el producto sea trazable? ¿O qué me da esa condición de que el producto sea trazable? Se entiende que la condición que te da es de seguridad, porque te están diciendo que el producto lo tienen controlado dentro de todas las etapas del proceso. Y eso para un consumidor, o cualquier persona que esté en el negocio de alimentos, sabe que es importantísimo, porque frente a cualquier problema tú puedes detectar en qué momento o en qué etapa se presentó la situación y tomar acciones inmediatas sobre el problema raíz, ¿no? Una buena apariencia también, y la vemos aquí con melones, ¿no? Esto fue tomado en Corea. Si pueden apreciar, las frutas, sobre todo las frutas frescas, son sumamente valoradas en el mercado asiático, inclusive recientemente que ha sido el Año Nuevo Chino, hiciste una fruta que particularmente tenemos acá en el Perú y que es muy demandada en ese mercado, que es el mango, ¿no? Se regalan frutas frescas, ¿no? Esto es parte justamente también del aspecto cultural allá. Pero hablamos pues de una fruta con un calibre apropiado, con una bonita presentación. Si ustedes ven aquí este melón, pues parece un regalo, ¿no? Ven que tiene, aparte de un cobertor o protector, en la parte superior tiene como un lazo, ¿no? Entonces, esto sí va para un mercado especial que va dirigido justamente al tema de... Bueno, en el mercado asiático, pues regalan este tipo de frutas, como parte de una visita, llevan. Es muy común allá llevar salud, digamos. ¿Qué pasa si lo relacionamos además no solo con la calidad y la presentación apropiada del producto, sino que cuánto puede costar, ¿no? O sea, qué tanto también valor le pueden dar allí en estos mercados. Y aquí tengo una fotografía que de hecho ya tiene algunos años, unos siete años más o menos, que se tomó en un supermercado en Tokio, en una de las ciudades más caras del mundo, claro, ¿no? Y donde pueden apreciar melocotones, ¿no? Melocotones que se venden en presentaciones de dos, que son tipo packs para lonchera, ¿no? Que es como suelen comer mucho, ¿no? La fruta fresca, llevársela pues para la merienda durante el trabajo, en las horas de almuerzo, ¿no? Un par de estos duraznos puede llegar a costar 790 yenes, ¿no? Y más o menos, todavía el tipo de cambio a prox de 130 o 120 yenes es un dólar. Entonces aquí estamos hablando más o menos de 7, 8 dólares por estos dos duraznos, ¿no? Pero naturalmente no estamos hablando de los duraznos que quizás podemos ver comunes en el mercado, que son de diferente tamaño, de diferente color, de diferente dulzura. Si no estamos pensando de que esto sí tiene bastante aceptación en el mercado, pero el consumidor es bastante exigente en relación a los requisitos de calidad y la estandarización, ¿no? Y el precio, por supuesto, también responde justamente al tipo de mercado. Otras también, y fotografías también, estas fueron tomadas en Estados Unidos, en un supermercado, en un supermercado, están dirigidas a una tendencia que se viene incrementando en el transcurrir de los últimos años y difícilmente esto va a cambiar. Esta es una tendencia hacia lo saludable o hacia incorporar, pues, alimentos que tengan una alta carga en lo que es valor nutritivo, a nivel de proteínas, a nivel de fibra, reducción en azúcares, incremento de omegas. Entonces, es toda una tendencia. Y aquí, ya en anaqueles, en mayor cantidad de anaqueles, comienzan a tomar mayores espacios, ya no es solamente una zona, una zona superfoods o de alimentos especiales, aparecen, pues, productos como la maca, ¿no? Como la harina de maca, que tiene ciertas características aquí que se presentan en la parte frontal de la etiqueta del producto para resaltar ciertas propiedades que, como les mencionaba, pueden ser elementos de decisión en la compra. Resaltar algunas particularidades que tiene ese producto y que lo diferencian del resto, ¿no? Eso también tiene que ver cuando hablamos de la diferenciación del producto. Orgánico, que no está genéticamente modificado, dirigido al mercado de veganos, puede ser consumido por veganos, es libre de gluten y tiene una certificación kosher que está dirigida al mercado de los judíos, ¿no? Que tiene una alimentación, el que verdaderamente cumple la religión de los judíos, pues, se entiende que solo debe alimentarse de alimentos kosher, ¿no? Y aquí también, y con todo este boom de los granos andinos a nivel mundial, pues, se comienza a incorporar o a desarrollar muchos más productos utilizando justamente a la quinoa como ingrediente, ¿no? Y en este caso, y no solo, en realidad, a este grano andino, sino también, como podemos ver, está la kiwicha también, están otros maíces, y se comienzan a desarrollar una serie de productos, como les decía, que responden a esta tendencia importante de lo que es la alimentación saludable. Y otros más, ¿no? Y aquí resalto tres de los productos que fueron tomados también en el mercado de Estados Unidos, y son productos nativos, ¿no? Son productos de nuestra biodiversidad, y que particularmente el Perú comienza a ser visto como la cuna de los superfoods, ¿no? A nivel mundial, o sea, la cuna, y hay mucho interés por el comprador internacional en incorporar justamente estos elementos como ingredientes dentro de lo que son otros productos, ¿no? O incorporarlos, en el caso del sachainchi, ¿no? O sea, poderlo consumir tal cual como aceite, que es como algunos lo consumen, con una cucharada diaria, u otros incorporarlo dentro de lo que son los shakes, los batidos, ¿no? Los batidos saludables para darte energía, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de este producto como ingrediente, ¿no? Lo mismo con el camu-camu y las propiedades que tiene o la lúcuma. Entonces, sí, el elemento de diferenciación dirigido hacia resaltar estas propiedades para atender un mercado que está mucho más preocupado por la alimentación saludable logra ser un importante elemento de diferenciación. Dentro de las tendencias mundiales, pues, y lo vuelvo a repetir y acá se puede apreciar, hay una masificación de los estilos de vida saludables, ¿no? Y no es algo solamente del mercado de Estados Unidos, sino en todo el mundo, en nuestro país también comenzamos a ver mucho más esa tendencia hacia lo que es alimentación saludable. Se incrementan las bioferias, se incrementan las tiendas con únicamente productos justamente que te ayudan a mejorar tu estilo de vida. Y tenemos los superfoods, los productos de nuestra biodiversidad, ¿no? Los granos andinos, los funcionales, los que te dan energía, ¿no? Los energizantes naturales, entre ellos la maca, las frutas exóticas, el camu-camu, el alto contenido de vitamina C que puede tener. Entonces, tenemos una variedad justamente de alimentos que brindar al Perú y al mundo dirigidos a un mercado de vida saludable, natural. El incremento de consumo de fruta fresca y hortalizas frescas también se ha venido dando. Y, sin embargo, en este mercado, no obstante, se ha dado este incremento, sí se han especializado o se comienza a poner más exigente este mercado de frutas y hortalizas frescas, ¿no? Hay mucho mayor control en las exigencias de calidad. Y cada vez se piden, y esto, bueno, ya podría ser motivo de debate en otro momento, pero sí se comienzan a exigir una serie de certificaciones, ¿no? Una serie, algunas muy parecidas a otras simplemente con otro nombre, pero sí que buscan asegurar que se está cumpliendo con las exigencias de calidad de producto, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos y en la mayor parte del mundo, lo más conocido en certificaciones de calidad para frutas y hortalizas frescas es la certificación Global Gap. También seguida en Estados Unidos de una que se llama SQF, Safe Quality Food, ¿no? Y otras más, bueno, por mencionar algunas de las que hoy mínimamente tienen que tener aquellos que exportan frutas y hortalizas frescas. La intensificación del crecimiento del canal retail. Cada vez se incorporan muchos más supermercados, cadenas de supermercados, se comienza a masificar el tema del retail. Entonces, ese es el, representa uno de los canales más importantes para poder hacer llegar justamente o dónde comercializar estos productos, ¿no? Y la búsqueda de la sostenibilidad de la compra, porque inclusive para el mismo comprador nos es necesario afianzar o establecer lazos de mayor duración, ¿no? Lazos sostenibles en el tiempo de compras, ¿no? Para asegurar ese abastecimiento de alimentos que buscan, ¿no? Aquí podemos apreciar, y esto fue extraído de una publicación de una revista, New Nutrition Business, donde presenta el año pasado, mediados del año pasado, donde resaltan las 12 principales tendencias en el negocio de alimentos, nutrición y salud, ¿no? Están, pues, principalmente la más fuerte, la tendencia más fuerte, ese es el alimento funcional, ¿no? Que tenga alguna función adicionalmente, ¿no? Que tenga cierta condición, que te da cierta característica, que te da alguna propiedad o que resalta alguna propiedad que tenga este alimento, ¿no? Los dairy versión 2.0, ¿no? La versión evolucionada de el tipo de alimentos que comenzamos a consumir diariamente, ¿no? Diariamente me refiero a la alimentación en el desayuno, ¿no? Y ir hacia alimentos quizás bajos en lactosa, con mayor contenido nuevamente de proteínas. El nivel de proteínas, bueno, ahí también se detalla, ¿no? Proteínas naturales, la energía, ¿no? El segmento dirigido hacia lo que es el peso, ¿no? El weight wellness, ¿no? El bienestar en el peso, ¿no? El mantenerte, pues, apropiadamente en condiciones de peso saludables, digamos. Y ese aparece en el punto número 6, pero hay mucho, y de hecho en el mercado europeo y en el asiático, hay mucho, o comienza a desarrollarse mucho el tema de los snacks, pero que el snack logre reemplazar hasta una comida, ¿no? Ya poco a poco y con este dinamismo no tenemos mucho tiempo para comer y necesitamos alimentarnos, ¿no? El cuerpo necesita tener, los nutricionistas te hablan de cinco comidas por lo menos al día, pero cinco momentos en los cuales tú le incorporas, ¿no? Algún alimento a tu cuerpo sumado con bastante agua, por supuesto. Pero no tenemos mucho tiempo, ¿no? Podemos decir, ok, me dice el nutricionista que es apropiado, que el cuerpo humano tenga un buen desayuno, a la media mañana coma algo, una fruta, algo ligero, pero que le incorpora algo. En el almuerzo también, yesi. Pero no tenemos mucho tiempo, ¿no? Y lo sabemos todos los que estamos aquí presentes. Entonces, lo que se busca es que a través de un snack, el snack logre justamente nutrirnos, brindarnos todos esos elementos que necesita nuestro organismo en ese momento de alimentación. Entonces, estamos hablando ya de la, le dicen snackification en inglés, no sé si realmente existe el nombre, pero es cambiar la alimentación hacia que los snacks sean también ya un alimento, ¿no? Porque hoy generalmente el snack no es un alimento, ¿no? Si no logras ser simplemente un complemento, pero que no te nutren, ¿no? En la mayoría de lo que llamamos hoy snacks, ¿no? Entonces, están incorporando así ya los snacks, pues, de, por mencionarle algunos ejemplos, ¿no? De chía, de semillas, de sachainchi, que pueden tener un nivel apropiado de omega 3. Entonces, incorporar este tipo de snacks dentro de la alimentación. Azúcar, ¿no? Reducido en la disminución del azúcar, el libre de, por mencionar algunos, libre de gluten, libre de lactosa, libre de, ¿no? Está mucho esa tendencia. Y también cuando hablamos de mercados dirigidos para públicos, ¿no? Objetivos, como el segmento de personas adultas, ¿no? Lo que acá el grupo que podemos llamar adulto mayor, ¿no? Dependiendo de cierta edad para arriba, donde se requieren, pues, quizás para el caso de las mujeres podríamos necesitar mayores niveles de calcio o dependiendo de, pero justamente como segmento, comenzar a dirigir cierto tipo de alimentos, ¿no? Y lo mismo para los niños, ¿no? Lo más conocido, pues, ahora es el DHA, ¿no? Se trata de incorporar mucho acá en el mercado local el tema de alimentos para niños que tengan DHA, con bastante DHA. Pero ahora habría que comenzar a ver de dónde más se obtiene el DHA, ¿no? O sea, incorporar las algas, incorporar incluso también los omegas, otro tipo de elementos. Entonces, eso está comenzando a hacernos un poco repensar justamente los productos y las propiedades que pueden tener dirigidas justamente a atender estas exigencias o demandas que tiene hoy el mercado mundial. Esa también responde un poco a la tendencia de compra. O sea, ¿qué es lo que buscan generalmente hoy en Estados Unidos, tendencias en el año 2014, de una revista, para buscarse? O sea, ¿qué es lo que buscan cuando llegan al supermercado? Entonces, muchos están dirigiendo su compra hacia todo lo que es grano entero, ¿no? O sea, sin mayor transformación, ¿no? Whole grain, dice. El otro grupo importante, de manera general, y acá no estoy segmentando, no estoy diciendo solamente los que van al mercado saludable, sino en general, cuando van a un supermercado a buscar productos. Bajos de sodio, bajos de azúcar, altos en fibra, que no tengan preservantes, ausencia de grasas trans, que no tengan aditivos químicos, bajo en calorías, no altos niveles de fructosa, naturales, no modificados genéticamente, que tengan ricos en antioxidantes, y ahí comienzan a verse las tendencias. Entonces, ¿qué nos está llevando aquí a poder ver? Que están yendo hacia temas mucho más naturales, enteros. Entonces, teniendo esta información, pues deberíamos nuevamente, los que están interesados en incorporarse o diversificar quizás sus productos de exportación en el sector de alimentos, atender justamente a este tipo de mercado, ¿no? Que hoy está más preocupado por justamente contener estos elementos al momento de decidir su compra. Y los requisitos, que bien se los comentaba, para poder exportar, pues pueden ser de los que son obligatorios, no negociables, que están relacionados a requisitos que estén dirigidos a que los consumidores no se enfermen, no dañen la salud, ni de las personas, ni de los animales, ni de las plantas. Y ese es en el contexto internacional, como lo dice el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial de Comercio. Y para eso establecen regulaciones. La principal autoridad regulatoria en Estados Unidos para el caso de alimentos es la FDA, la Food and Drug Administration. No es la única, por supuesto, pero usualmente es de la que más escuchamos porque tiene un campo de acción bastante amplio. Bueno, existen otras, está el EIFIS del Ministerio del Departamento de Agricultura, que es algo así como el CENASA en nuestro país. Está la EPA, que establece los límites máximos de residuos de pesticidas. Y así hay otras. Pero esta parte que les digo regulatoria es no negociable. Es importante que lo tengan claro, porque si ustedes no lo cumplen, su exportación va a ser detenida, rechazada, y si el incumplimiento tiene que ver con algo que causa daño a la salud del consumidor, como puede ser en un extremo, presencia de salmonella, la carga la van a incinerar o la van a devolver y no van a dejar ni siquiera que entre en ninguna otra parte del mundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con justamente estos requisitos que pueden existir para los productos. La conserva particularmente en Estados Unidos tiene una regulación que se llama Regulación para Productos en Conserva, que no la tiene otra parte del mundo. Y está relacionada a completar unos formularios por la vía electrónica y enviar información sobre inclusive cuántas autoclaves pueden tener ustedes en la planta, cuál es su F0, la zona más fría de la conserva, el FO, etc. Toda una información técnica que aunque no lo crean, se tiene que completar y enviar a Estados Unidos antes de la exportación, porque ellos les van a dar un código de autorización. Y eso también me lleva a otro requisito obligatorio y que es particular de Estados Unidos, que es la ley contra el bioterrorismo. Lo que te exige que cada empresa que produce, envasa, en algún lugar donde ha tenido una transformación el alimento, tenga que tener un registro de su instalación. Eso se llama Food Facility Registration o registro de instalación alimenticia. Instalación, no si solamente comercializa, no, sino de la instalación alimenticia. Y además, también tiene que cumplir con la norma de notificar previamente antes del arribo del producto o del alimento a Estados Unidos. Y ese previamente tiene un límite, o sea, no va a ser un minuto antes de que llegue la carga, sino tiene un lapso entre 15 días hasta 8, 4 o 2 horas, dependiendo del tipo de arribo, terrestre, marítimo, aéreo, marítimo o terrestre. Cualquiera sean de esos medios de llegada. Y, por supuesto, también ya los voluntarios, que son tendencias. En Estados Unidos es bastante sabido que hay una fuerte colonia de judíos en la zona norte del país, pues ahí hay un mercado bastante importante para todo lo que es kosher, para todos los alimentos que tengan esa certificación, por darles algún ejemplo. Entre los obligatorios, bueno, aquí están, les mencioné algunos, otros más que figuran acá como los requisitos fitosanitarios, fito de planta, requisitos que se deben de cumplir para evitar generar un daño llevando plagas a ese mercado que ese país no tiene. Antes por eso hablamos de fitosanitarios, y por eso es que te dicen estos requisitos fito, de cara para ellos protegerse de alguna plaga que no tienen, dicen no tener y que podría ser que nuestro país tenga, pues establecer consideraciones como el tratamiento térmico de los embalajes de madera o de los palets, que es una obligación, el asegurarse que las plantas también no excedan, los cultivos no excedan de los límites máximos de residuos de plaguicidas, evidenciar a través del certificado fitosanitario, que ha habido todo un control fito que evidencia que no hay cierta, alguna plaga que le preocupe al mercado de destino, y todo esto responde a un tema fitosanitario. Y otras regulaciones que les mencionaba, pues el bioterrorismo, el etiquetado, no olviden la etiqueta en inglés de Estados Unidos, no nos cansamos de repetirlo porque siguen habiendo rechazos por ese motivo, certificados de origen para poder aplicar a los beneficios que pueda traer el tratado de libre comercio. Consideraciones, no todas las frutas y hortalizas frescas pueden exportarse, naturalmente, y lo volvemos a repetir, porque puede ser que tengan alguna restricción fitosanitaria. Por ejemplo, hasta el año pasado, y de hecho está el plan de trabajo ya por publicarse a través del CENASA, no se podían exportar pimientos frescos a Estados Unidos, no se podía. O sea, podríamos tener una gran variedad, una gastronomía tremenda, buena cantidad de restaurantes en Estados Unidos peruanos que requieren de nuestros pimientos, ¿no? Es parte, son ingredientes importantes dentro de la alimentación, de los platos peruanos, pero no se podían exportar por temas fitosanitarios. Entonces, ojo, hay que tener cuidado justo cuando ustedes quieren exportar algo nuevo, asegurarse con el CENASA que está abierto el mercado de destino, ¿no? Y si no, se tiene que hacer una gestión, un pedido ante el CENASA para que puedan priorizarlo y hacer toda la evaluación de riesgos respectivas, que es todo un procedimiento que no lo hace la empresa, no lo hace el sector privado, sino lo hace la autoridad sanitaria, con la autoridad sanitaria del país de destino, ¿no? Que esto ya es un procedimiento que ellos conocen. Algunos certificados fitosanitarios, digamos, para podértelos emitir, te piden que además hagas tratamientos especiales, como el mango que va a Estados Unidos, que tiene que tener un tratamiento en calor, En agua caliente, ¿no? El hidrotérmico, que tiene que hacerse necesariamente para exportar a Estados Unidos. O como el espárrago, que necesariamente, por un tema fitosanitario, tiene que fumigarse con bromuro de metilo para ese mercado. Entonces, son particularidades que puede tener, o los cítricos, que tienen que ir en contenedores a una temperatura entre el 1, no recuerdo la medida exacta, pero a una temperatura de frío apropiada por cierta cantidad de días durante todo el tránsito, para asegurar que no... Evitar alguna presencia de algún mosquito relacionado con la mosca de la fruta, ¿no? Y así pueden haber tratamientos muy particulares, que eso también tienen que informarse previamente. Las normas privadas, que les decía, en el campo de lo voluntario, pueden haber mil y una exigencias. Y esto ya me lleva al tema de... Además de la inocuidad, por supuesto, y la calidad, los temas de sostenibilidad. Se habla mucho, hace ya dos años, ¿no? En el año 2014 se hizo la COP20, acá en el Perú, comenzamos a recibir poco más de información sobre justamente la importancia de incorporar dentro de nuestras prácticas, dentro de nuestro día a día, elementos que permitan, pues, ayudar a que respire un poco más el planeta, ¿no? El reciclaje, por el lado de las empresas que midan su huella de carbono, cuánto CO2 está generando su industria y qué tanto pueden hacer ellos para reducirla, ¿no? Quizás comprando bonos de carbono para que se siembren más árboles, mejorando sus prácticas, ¿no? Incorporando, no sé, la reducción del consumo de energía a través del cambio de la matriz energética. Una serie de elementos, ¿no?, que nos llevan a reflexionar. Y esto también se ve en el consumidor, porque existen ecoetiquetas. Ecoetiquetas, que también tú puedes ver en el mismo producto luego, si la empresa midió su huella o inclusive la neutralizó con algún proyecto comprando, o sea, invirtiendo en bonos de carbono para que siembren más árboles, ¿no? Y eso pasaba hace poco con un proyecto que vimos, bueno, en el caso de Perú, Tambopata, las reservas, dos de las reservas nacionales tienen, ya venden bonos de carbono, ¿no? Inclusive creo que lo que sonó más fue Disney, que cuando compró una cantidad importante de bonos de carbono, ¿no?, en el proyecto en Tambopata. Y así hay otros. De hecho, se habla del negocio en el sector cafetalero también, que hay mucha producción de cafés especiales en nuestro país, que son bajo sombra, y donde se puede incorporar ese tipo de negocio como un negocio alternativo, también no solamente para cultivar café, sino también comenzar a vender bonos de carbono, producto justamente del mantenimiento de estos árboles, ¿no? Y eso, pues, nos lleva al tema de sostenibilidad. La huella hídrica, que una empresa, hoy, conozco solo el caso de una, que es la principal empresa agroexportadora en el Perú, que está midiendo su huella hídrica, ya la midió, y de hecho ahora está tratando de reducirla, ¿no? Y la huella hídrica es un poco dirigida a reducir el consumo o optimizar el consumo del agua que tenemos, ¿no? Si es posible hasta reutilizarla. Ese es un poco el fin de la huella hídrica. Y todo lo que vaya a preservar los recursos naturales y a darle un poco de oxígeno, también, es un elemento que comienza a interiorizarse cada vez más en el consumidor. Y si el consumidor ve eso como un elemento dentro del producto, cuando se ha elaborado, algunos ya, en ciertos nichos de mercado, puede ser un elemento de decisión de compra. Mayor información, en realidad, porque no vamos a tocar cada regulación a detalle, pero sí los invito a poder visitar nuestra página web, ¿no? De el CISEX, el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior. Tenemos amplia información. Y en el ámbito regulatorio, aquí tenemos nosotros en el menú izquierdo, la opción regulaciones. Aquí van a poder tener mayor información relativa a varios mercados, entre ellos Estados Unidos, con una guía completa de requisitos sanitarios y fitosanitarios para exportar, y una guía autorizada por la FDA que nos permitió hacer una publicación en su momento, una guía de etiquetado con preguntas y respuestas para evitar desconocimiento justamente de estas exigencias, ¿no? Bueno, entonces, en eso termino, agradeciéndoles nuevamente a ustedes su participación. Muchas gracias.